Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. Hola, mi nombre es Esteban Juárez, soy seleccionado de Parabalmuto, y este sábado estamos a las cuatro con Gustavo. Soy natural de Lima, vivo en el Correo de Los Olivos de Santa Rosa, que está por la avenida Buenos Aires, y bueno, yo tengo viviendo en Los Olivos de Santa Rosa ya más de 20 años, y bueno, desde muy pequeño me gustó jugar fútbol, y también frontón, y bueno, ya conforme iba creciendo, empezaba a jugar también en la playa, hasta que, bueno, más adelante, ya más adelante, con todo lo que me había pasado, acerca de el accidente que tuve, no me lo había hecho, entonces, conocí el deporte, ese es el badminton, que es mi deporte, por cierto, con el cual he podido lograr muchas cosas, en mi personal, y también para París. Inicia el badminton hace aproximadamente cinco años atrás, donde a través de un compañero fue que me hizo la invitación a una federación del badminton que queda en el estadio irracional por la forma 17, el cual asistí un día sábado, y bueno, fue cuando empecé a agarrar la agenda y hacer los voleo, los mates, los fondos, y bueno, empecé a pegar la pluma, hasta que, desde que empecé a pegar la pluma, ya, nunca más he vuelto a dejar de golpearla, y bueno, ya hicimos un deporte que me relaja, me llena de mucha alegría, y de salud accidente, lo tuve aproximadamente a los 13 años, ya que, bueno, era adolescente, y fue con algunos periodos técnicos, que, bueno, fue algo rápido, y se sintió una mencha, con un compañerito, que tenía ocho años, que se sintió, y no me di cuenta, y la verdad que lo que se sintió aquí era demasiado larga, en el segundo pasó todo, y no tuve reacción, ¿no?, para poderlo tirar, y bueno, a través de ese accidente, sí, me había cambiado mucho, y bueno, quería hacer muchas cosas con la mano izquierda, que era de mi pecho, eh, mi familia, bueno, gracias a Dios, eh, siempre he apoyado, desde que empecé en este, en el deporte, ¿no?, eh, después del accidente de mi familia, yo siento que se preocupaba mucho por mi, ¿no?, ya siempre estaban pendientes de lo que podía hacer, ¿no?, pero, conforme yo iba creciendo, yo también les decía que, ¿no?, que quería un poco de despacio, ¿no?, para mi vida, porque ellos, ellos pensaban que, a veces, quizás, no lo podía lograr, pero, poco a poco, vieron, a través de la fuerza y de las ganas que les ponían los estudios, al trabajo, y, bueno, empezaron a soltar, poco a poco, hasta que, empezaron a confiar en mí, y gracias a, a eso, es, que es lo que inició, el comento del mundo del deporte, y, bueno, con el cual es el balde y tranquilos, eh, con el final M hasta, puedes ver, eh, los logros nacionales, también, y también internacionales, lo cual es ahora, me siento, no me voy a hacer lo mismo, que he hecho a este momento, eh, bueno, el parábado del mundo, eh, sí, es un deporte, de bastante, eh, de rapidez, eh, y, bueno, mucha concentración, ¿no?, es donde tú tienes que, cortear la plumón, la punilla, y darla en una esquina donde, el condicionante no pueda llegar, a tocarla, y, bueno, eh, es tan rápido, eh, que en unos cuantos segundos, no lo puedes definir, en un parque de, bueno, unos puntos, y ponerte, estar en un marcador, eh, en contra, te juega a poner, a favor, después, aquí en Berú, somos potencia, eh, en badminton, y, bueno, para badminton, también, tenemos javen campeones, y, bueno, y yo, por mi parte, este, en la categoría en la que soy, juego toda la cancha, como hay otros compañeros que juegan, eh, mitad de cancha, que son los de silla, no, silla ruedas, y, las, en deportistas, con, una discapacidad, eh, un poquito más, eh, bueno, eh, que tienen la discapacidad de la pierna, no, cortopédica, y, bueno, así que, esto hace que, el paradaminto sea un deporte más, eh, para, para deportistas, donde, las reglas, son que, tú, puedes jugar uno contra uno, o sea, hombre, o también de mujeres, y, pues, dobles varones, y también de mixtos, hombre con mujer, eh, son esas tres modalidades. Eh, bueno, la Federación de Corabando, llego, por la invitación de un amigo, que me hizo la, me hizo para poder, primero, a entrenar todos los sábados, hasta que, después, me empezó a usar, no, ir todos los sábados, como, un mes, por lo menos, todos los sábados, hasta que, empecé ahí, de tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en las noches, de ocho a diez, y, empecé a, a, empezamos a, a tener otro, otro tipo de entrenamiento más consecutivo, que es, de lunes a viernes, ya, todas las noches, y, de todas, o bueno, y, eh, siempre entrenamos en el Estadio Nacional, donde, eh, está la Federación, la Oficina de la Federación del Banismo, y, bueno, en el cual, ahora, nos hemos trasladado a la Viena. Fue muy temprano, a partir de las cinco y cuarenta y cinco, antes de las seis, eh, hago mis cosas, eh, eh, empiezo a, alistarme, y, a las seis, ya, seis y quince, empiezo a entrenar, hasta las ocho de la mañana, aproximadamente, ocho y quince, y, después, regreso rápido, tomar un desayuno, a ducharme, y, después, me voy al trabajo, a las nueve, y, después, retorno, a las cinco, a las cinco y treinta, aquí, bueno, trato de descansar un poco, y, también, hacer algunas cosas, también, de aquí, hago ordenar el cuarto, ahora, a meter mi roqueta, a jugar las camillas que tengo, y, poder, ya, estar listo a las siete, para poder ir a la, a, a las canchas, para poder ir a entrenar, desde las siete y treinta, hasta las diez de la noche, y, bueno, así es esto, mi día a día, lo que hago, entreno, trabajo, trato de agarrar un libro, también, para poder repensar, y, bueno, en general, con esto. Bueno, trato de, poder adecuar mis horarios, y, bueno, con los entrenamientos, con el trabajo, y, lo converso con, con ambos, o sea, con mis entrenadores, cuando voy a entrenar, les digo, que, bueno, pueda salir un derretido dos minutos antes, para poder atistar, y poder llegar el trabajo, y, bueno, es lo mismo, también, en el trabajo, le digo a mi jefe, tipo, por favor, voy a llegar a, con unos minutos de retraso, en el trabajo, y que, por favor, me consideren, voy a poder representar, en un país interno. Eh, bueno, poder estar en el ranking internacional, y poder acercarme al top ten, y, poder, también, llegar, y clasificar a unas, unas, para olimpiadas, ¿no?, en Tokio, 2020, o, también, para, un mundial, ¿no?, de Parámbien, ¿no?, cada dos años, y, sería muy bonito, poder hacer, eh, llegar al top ten, ¿no?, con los mejores jugadores de mi categoría, por ejemplo. Ingresar aquí, también es un poco, no es muy fácil, también, que, digamos, ¿no?, tienes que estar esperando, enviar tu, una carta, tu federación, y tu federación, que le envíe el IPD, o que, puedan aceptar, ¿no?, y, también, por los cupos de cuartos, también, porque, ahora, eh, estamos a puertas de, de Lima 2019, ya, todas las habitaciones están, completamente llenas, pero, si, de todas maneras, eh, van a seguir ingresando, a los, a los mejores deportistas, a los que, van a seguir representando, en un futuro, al país, y, bueno, que la empresa, va a seguir, apoyando, y, eso es lo que, yo espero, que continúe ese apoyo, porque, es lo que, un deportista, necesita, el apoyo de su país, para poder, obtener, logros, 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 logros. Eh, vamos a hacer un llamado a las empresas privadas, para que, eh, puedan, eh, apoyarme, en este, en estos juegos para Panamericanos de Lima 2019, y, bueno, eh, poder, así, tener un poco de apoyo, y poder, eh, costear algunos implementos que necesito, ¿no?, como, recletas, zapaterías, eh, también, algunas maletas, ¿no?, mochilas, y, poder, también, costear algunos, masajes, y, ¿no?, alimentación, quizás, también, para poder, eh, salir, y, poder, poder competir, en distintos torneos internacionales, que se vienen, eh, pasando a Lima 2019, ¿no?, que es el objetivo, que, me gustaría participar en un mundial, y, para llegar a un mundial, y, a un, ahí a las Olimpiadas, ¿no?, de Tokio, necesito tener ranking. También, he tenido un sueño, que, también, es poder, ya, terminar mi carrera universitaria, y, poder, eh, independizarme, ¿no?, y, que mi familia sienta que, que no, o sea, que yo mismo, con todo, este esfuerzo que he estado haciendo desde muy pequeño, ha, pues, ha valido la pena, ¿no?, y, que, bueno, eh, se sientan muy orgullosos de lo que estoy haciendo, con, eh, con capas, o que doy en esta edad, y, que, una persona con discapacidad, no es una persona con, eh, incapacidad, ¿no?, que, uno mismo, si tiene sueños, eh, lo puede lograr, y, eh, todo, si se lo propone, lo puede hacer, sin ningún, eh, sin ningún defecto, sin ninguna, sin ningún miedo, ¿no?, tú lo puedes lograr, así que, eso es lo que quiero transmitirle a mi familia, y a todos mis compañeros, y a todas las personas que me den, eh, que, si uno se lo propone, lo puede cumplir. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.